Yo operé con estas personas, las cuales les brindé el servicio de lo que yo sé hacer, durante seis meses. ¿Y qué es lo que usted sabe hacer? Hacer lobby, presentar gente, unir bancos. Normalmente se manejaba, por lo menos por mi parte se manejaba, manejé de las que pasaban por mi oficina unas 30 empresas, de las cuales esas 30 empresas giraban 140 mil dólares por día, que era el cupo que permitía. 149 se podía girar por día. Giraban todos los días. ¿Cómo se giraba? Había que depositar cheques, no plata. ¿Por qué plata no? Porque no se podía. Era en efectivo. ¿Y los cheques eran de las empresas? Los cheques se salían a comprar y a secar la plata, y ahí ya entraban gobiernos y varios negocios dentro del sistema que aportaban para llevarse efectivo. A ver, explique esa otra trama. ¿Gobierno? ¿Qué gobiernos? A ver, te he dado un ejemplo. El gobierno de la provincia de Formosa, a través de una empresa, te voy a decir un ejemplo. Gildo y Fran. Gildo y Fran. A través de una empresa que se llamaba Monkey, una empresa nueva. Bueno, como en Minichelli. Exactamente. Giraba, ¿cómo hacía? Bajaban cheques. Necesitan descargar cheques que viene redireccionado a través de toda una vueltita que le están dando de obra pública de refacturación. O sea, el gobierno nacional le pagaba a Formosa por obra pública. El Banco de Formosa estaba intervenido, no podían sacar la plata, entonces agarraban y giraban la plata desde el Banco de Formosa a empresas nuevas. El sistema era así. Me dicen, ¿podés hacer el trabajo de transformar esa parte en efectivo? Sí, no hay ningún problema. Mi empresa lo hace. Está bien, pero mirá que tenés que ir a dejar esa plata, la tenés que transformar donde nosotros te decimos. Bueno, a ver, sentame. ¿Cómo es el asunto? El asunto es que nosotros te damos los cheques y vos los tenés que descargar en la bolsa de comercio en lo de una persona que está relacionada a lotería de la provincia de Buenos Aires. Scioli. En ese momento. Vos dejás a esa persona los cheques que tiene una sociedad de bolsa en Buenos Aires, dejás los cheques y te llevas a efectivo. Como un descuento de los cheques, ¿no? Obviamente como cualquiera. Cheques en negro, sin endosar, sin nada. O era todo digitado. Siempre es la misma gente. Estamos hablando de Formosa, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, estamos hablando de lotería. Chaco, exactamente igual. Te estoy hablando de los lugares por donde yo fui pasando. ¿Y a usted le consta que Guillermo Moreno estaba al tanto de esto? Sí, Guillermo Moreno sí, pero la que era la que cobraba y todo, era la esposa de Guillermo Moreno. No era Guillermo Moreno. Marta Cascales, sí. ¿Usted la conoce personalmente? Conozco el tema. Guillermo Moreno no tocaba un centavo. Un centavo tocaba. ¿Y usted tiene documentación para avalar todas estas denuncias? Si vos empezás el hilado de todo, la documentación sobra. ¿Y por qué no se presenta en la Argentina con las pruebas? Si yo me presento en la Argentina, a mí me matan. Automáticamente cuando el juez hace eso, me puso una sentencia. ¿Y quién lo mataría? ¿Quién me mataría? Creo que te nombré tantos nombres que podés elegir. Trabajé con ellos. Sé cómo son, cómo operan. No me los doy vuelta. Tenés Ifran, tenés Echegaray, tenés Santana, tenés Moreno, tenés Jueces, tenés Malecfara, tenés... Dimichelli dijo. Dimichelli. ¿Con Dimichelli tuvo trato personal? No, Dimichelli tenía trato directo con Corea. Con Corea y con Damián Barros. ¿Y todo esto funcionaba sin que la presidencia de la Nación lo sepa? A ver, todo esto no tuve el disgusto de conocer a la señora Cristina. Pero estaba al tanto de cada detalle. ¿Cómo lo sabe? Porque yo hablaba con gente que se relacionaba directamente con ella. ¿Con quién se puede saber? Todo lo que te dije. Directamente. Para que te des una idea. La plata cuando venían a buscar, a mi oficina en el Palacio del Corto, de lo que era de Formosa, que se recogía de la bolsa de comercio de gente ligada al lotería, gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, eran gente del Senado. Eran diputados, senadores con su propia custodia. ¿Iban a su oficina? Sí. ¿Y tiene prueba de eso? ¿Y cómo llevaban la plata? La llevaban por Aerolíneas Argentinas con arreglo de PCA. En efectivo, en el avión.